de las mujeres es uno de los objetivos principales de estas dos artistas oriundas de Cundinamarca pero radicadas ya hace algún tiempo en la ciudad de Medellín. Además traen propuestas para que aprendamos a respetar la otredad. Por medio de ejercicios colectivos y expresiones artísticas estas dos protagonistas dos flores fieras le hacen frente a la homofobia conozcamos aquí este encanto de resistencia. cantos de resistencia componen e interpretan dos mujeres que con sensibilidad y fuerza combaten la discriminación y la invisibilización de las presencias lésbicas. Un ejercicio inspirado en sus experiencias pero también en las luchas colectivas. un dueto que fusiona sus energías para por medio de melodías, denunciar las injusticias e impulsar iniciativas que revolucionen lo tradicionalmente concebido en las sociedades. Manuela Diosa, una mujer que desde hace 10 años camina por los senderos del arte, se concibe a sí misma como una payasa soñadora pues le ha dedicado parte de su vida al clown, una pasión que usa como estrategia para impartir sonrisas y mensajes de conciencia. ¿Por qué una payasa? Porque yo soy payasa, ser payaso también es un arte y una profesión y yo soy una payasa. Este mundo hace falta reír, es un mundo muy fragmentado y muy herido y la medicina de la risa porque es una medicina está como muy relegada, cierto, entonces desde siempre me resulta muy fácil hacer reír a la gente y lo disfruto mucho, entonces me encontré con la técnica del clown y me enamoré del clown, es como una revolución en medio de tanta guerra. Sin tabúes y sin ataduras, así vive esta bolivarense que a sus 24 años de edad tiene muy claro que lo más importante es serle fiel a todo aquello que le permita sentirse y vivirse con frescura y determinación, asumiendo una postura crítica desde el arte para derrocar y construir. Yo soy de un pueblo que se llama Ciudad Bolívar y en los pueblos hay mucho tabú, como que la gente señala un montón, cierto, critica mucho, entonces es muy difícil a veces ser lo que una quiere ser porque claro está ese temor a ser señalado, pero yo no tuve como esos miedos, sino que por el contrario siempre fue como muy mío ese sentir de hacer lo que siento, cierto, lo que quiero, entonces desde ahí es como bueno, por qué no vivirme de otra manera, de la manera que yo quiero vivirme. El arte amplía las capacidades de una misma y la visión que una tiene del mundo y de una misma, cierto, entonces uno empieza a ver que si puede hacer malabares o si puede aprender un instrumento, puede derrocar otras cosas que son internas, pero también que están afuera en la sociedad, cierto, entonces como que el arte es un medio para que uno exprese todo eso que guarda adentro, todas esas emociones, todas esas represiones también, todos esos miedos y a partir de ahí encuentra muchas reflexiones y mucho conocimiento que le sirve para seguir caminando también en su vida personal, porque existen muchas violencias para nosotras, porque también genera mucho miedo ser quien es en esta sociedad tan hostil, tan violenta, tan misógina, tan lesbofóbica, entonces para mí ser mujer lesbiana en esta ciudad es un reto pero también es la posibilidad de acompañar otros caminos y a través de mi quehacer artístico, impulsar a otras mujeres a que seamos valientes. Y es que una de las recompensas que le ha dejado este tránsito artístico ha sido establecer nuevas conexiones con las que ha hecho efectivas estrategias que le permiten anunciar reflexiones al mundo. La vida le puso en el camino a Alejandra Viera, una mujer que desde hace dos años se aventuró a vivir otras formas de amar, relacionando su deseo con sus experiencias musicales y desde los sonidos acercar a la ciudad hacia las vivencias de las personas disidentes de su orientación sexual. Soy una chica que encontró estas formas tan bellas de amar hace muy poco, creo que ya yo presentía esas formas desde muy pequeña pero siempre fue una persona heterosexual y en el caminar, en el camino, encontrándome con otras diversidades también, encontré pues estas formas de amar que me identificaban, fue muy fluido, como que no sentí una presión externa o era como no sé, voy a salir del clóset o algo así, fue muy natural, es un camino que estoy andando hasta ahora, siempre es como abrir puertas nuevas y permitirme ver qué hay y lo elijo, si me siento cómoda, si me hace feliz, lo camino, sino también decido como alejarme, desde esta mirada de estoy coexistiendo con el universo, con el mundo, siempre estoy como eligiendo lo que quiero ser y dejo un poco de lado las opiniones de ellos, de los demás. Valiente y sereno, así es el carácter de esta bogotana que entiende el arte como una oportunidad para proclamarse con libertad y reforzar además su rol como sujeto político en la sociedad. El arte también es como una construcción política, es una construcción de vida, es un escenario para demostrar lo que se siente sin miedo, es un puente que te permite ser libre, sí, es la excusa para transformar eso que sientes en realidad materializarlo muchísimo más, que sea como un bálsamo, pues desde la música, desde mis construcciones, desde cómo me veo, desde lo que le quiero mostrar a la gente, desde un cuento que se pueda leer, de los diferentes símbolos que podamos utilizar, desde lo performático, todo se va complementando, entonces es un puente para, que permite el paso a la libertad. Mujeres artistas que en su encuentro unieron sus talentos para conformar un equipo, inspiradas en las realidades sociales y en uno de sus referentes, en la rapera Rebeca Lane, crearon en el 2019 Flores Fieras, una forma de expresar y dejar florecer sus más profundos pensamientos. Mis letras empezaron a funcionar con las de Ale y empezamos a ver como su forma de cantar y mi forma de cantar se, como que se unían de una manera muy interesante para nosotras y a partir de ahí empezamos a experimentar con los instrumentos, a escribir más cosas y a darle vida a lo que es Flores Fieras. A través de la música visibilizar nuestros pensamientos, nuestros sentires, nuestras experiencias, todas esas cosas que atraviesan el ser mujer disidente en esta sociedad, todas esas reflexiones, todas esas historias de las que estamos compuestas. Flores Fieras viene de dos caminos, primero de una canción de Rebeca Lane, que es una rapera fantástica y ella en una de sus canciones dice que el amor puede fertilizar las flores fieras, ¿no? Como el amor puede hacer que las mujeres puedan empoderarse y decidirse amar sin importar nada. Fieras como las flores que crecen en el asfalto, como a pesar de que no hay tierra fértil en su momento, ellas logran brotar y florecer en medio de que una persona las pise o sean destruidas ellas siempre ahí en la lucha, en medio del pavimento creciendo. Dos flores fieras que le cantan a la emancipación, el rap, las experiencias comunes, los sonidos folclóricos y el reggae, hacen parte de las composiciones de este espacio, cuyos accionares son contestatarios a las violencias, a la invisibilidad cultural del lesbianismo y a la opresión histórica hacia las mujeres. Pero además hacen de las melodías esos fuentes que permiten encuentros genuinos con la otredad. Vida la calma, que soltarse vuelva la salvación de la esperanza. Tenemos una mezcla, somos como un pupurrí de ritmos y de influencias que tenemos, ¿no? El rap porque es una forma lírica de contar las historias y sobre todo porque no hay tantas mujeres que se apropien de este género. Entonces no es puramente rap, pero se complementa con músicas del Pacífico Sur colombiano, con sus ritmos, sus formas de ser cantados, sus instrumentos. De esa mezcolancia, de esa mezcla que empezamos a hacer, de ese conjuro, empieza a salir como nuestro propio estilo y se vuelve un lenguaje. Para cerrar los ciclos, para entender que existo, observando la respiración. Para mí Flores Fieras es reivindicación, para mí Flores Fieras es poner la voz, para mí es una lucha personal, para mí es como el arte al servicio de mis luchas, ¿cierto? Y de las luchas de otras. Para mí Flores Fieras también ha sido la posibilidad de conectarme con otras mujeres y construir con otras mujeres, no solo con Ale y con otros espacios que nos han abierto las puertas. Como diciendo, mira, ustedes están pensando esto, nosotros también nos estamos pensando eso. Ha sido la posibilidad de ampliar también mis reflexiones y mi pensamiento a partir del encuentro conmigo mismo a través de la música, pero también con los otros y las otras. Levantarnos cada mañana por nuestras hermanas que ya no están, por nosotras mismas, por nuestras madres, por nuestras hermanas, por nuestras abuelas. Con un pelaje de fiera, con pelaje, no es una fiera agresiva, sino una fiera que es decidida y tiene carácter y reconoce su territorio como su cuerpo y se habita en él y lo defiende. Con coraje y rebeldía, estas dos flores van por las calles sembrando semillas de arte y de amor. Es una forma de expresión para llevar mensajes de una forma como más sensible, más directa, ¿cierto? Entonces, en este caso, la música, a través de una melodía pegajosa, te puede estar dejando un mensaje directamente, consciente o inconscientemente, vas a estar ahí hasta que en algún momento le prestes atención a lo que dice la letra. Es como, ay, mira, esa canción es muy pegajosa, muy sabrosa, pero también me está queriendo decir esto. Y te pone como en esa reflexión a partir de los sentires también, ¿cierto? De la percepción de otras formas. Amanece verde cielo y el rugido de la selva, tibia y húmeda, historias que no se van. Entender que tenemos diferentes formas de ver el mundo, diferentes pieles, diferentes sueños, entonces hay espacio para todos. Amanece y sopla el viento, el rumor de tus historias, tibia y húmeda, historias que no se van, que no se van.